Hola amigos, como les decía hace un ratito, estamos por entrevistar a los doctores Ana Barindelli y Marcelo Chopitea de la empresa SBA Working, que hablarán con nosotros temas importantes de la pandemia. Primero que nada, contanos un poquito, doctor, sobre qué es la empresa, cómo trabaja, en qué se especializa. Bueno, buenos días. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a varios rubros de actividades. Digo, tenemos traslados, ambulancia especializada, emergencias móviles, pero también nos dedicamos a la parte de salud laboral, o sea que nos dedicamos de alguna manera al control y vigilancia de la salud de los trabajadores en los distintos rubros de actividad. Puede ser en la industria de la construcción, en la industria frigorífica, en la industria alimentaria, en cualquier tipo de esas, en base a un decreto, que es el 127 de 2014, que obligaría de alguna manera a que todas las empresas tuvieran los servicios de salud y seguridad en el trabajo. ¿Y en el contexto de COVID, cómo están trabajando? Bueno, en el contexto de COVID hoy en día es muy importante que haya servicios de salud y seguridad en el trabajo, dado que podríamos plantear hasta en el peor de los escenarios, que sería una cuarentena total, habría rubros de actividad que indefectiblemente deberían seguir funcionando. El rubro de la salud, el rubro de la comunicación, el rubro de la industria alimentaria, el rubro del medicamento. En los peores de los escenarios, esos rubros de actividad deben de seguir funcionando. La comida tiene que llegar a la casa, el alimento, el remedio, la comunicación, tiene que seguir llegando. Y para eso nosotros nos dedicamos a crear pequeñas burbujas, de alguna manera burbujas sanitarias, de control, para que esos trabajadores puedan realizar su actividad en las mejores condiciones de salud y seguridad posibles. Ana, vos sos especialista en laboratorio. Contanos un poco sobre los tests que están realizando, las pruebas. Bueno, sí, para esta propuesta lo que se seleccionó fue la modalidad de Point of Care. Point of Care es una plataforma diagnóstica que informa resultados del laboratorio, realiza resultados del laboratorio, pero no necesariamente realizados adentro de un laboratorio clínico o de un ámbito asistencial. Acá tenemos algunos ejemplos para que la gente se familiarice justamente con este tipo de métodos. Y lo que sí requiere es una supervisión y un control de los especialistas al laboratorio clínico. Nosotros en el contexto de este brote epidémico, el año pasado, gracias a un decreto que permitió el registro provisorio de productos médicos, el país tuvo una gran fortaleza que fue justamente flexibilizar y acelerar el ingreso al país de las plataformas diagnósticas, entre otros insumos, que permitían de alguna manera ir probando, validando y verificando herramientas que iban a ser útiles para trabajar. Esto fue una gran fortaleza para nosotros porque venían muchos insumos que venían con mala reputación, que no habían cumplido estándares internacionales de calidad como los que aplicamos nosotros, que son los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Y todo esto, justamente que se produjo con ese decreto, el 122, el 020, permitió justamente ingresar todos estos insumos de diagnóstico y la validación y la verificación que maduró el sistema para poder emplear solamente aquellas herramientas que estuvieran validadas para aportar resultados confiables. ¿Qué es lo que demuestran estos test? El hecho de si hay anticuerpos, si ya tuviste el virus y lo estás incubando, ¿qué es lo que muestra? Exactamente. Nosotros este estudio es un estudio que se hace en los lugares de trabajo de los empleados, justamente esto se hace en las propias empresas para no desviar justamente las modalidades habituales a los trabajadores con una gota de sangre y lo que determina son dos tipos de anticuerpos diferentes. Un anticuerpo anti SARS-CoV-2, ¿verdad? Uno que está vinculado con la cronicidad, con una infección pasada, quizás irresuelta, y otro anticuerpo, que es el tipo IgM, que se asocia más con los eventos agudos y subagudos. De manera tal que nosotros tenemos un algoritmo, es decir, si encontramos un anticuerpo de respuesta tardía, es decir, un tipo IgG, pensamos que es una infección resuelta, que quizás pudo haber transcurrido de manera asintomática, a veces coinciden los patrones serológicos dentro de una empresa, y sospechamos que pudo haber habido un brote en algún momento que transcurrió sin sintomatologías y sin grandes consecuencias, y a la misma vez cuando encontramos un anticuerpo del tipo IgM, que es el anticuerpo que se vincula con episodios agudos o subagudos, y presencia del SARS-CoV-2, lo que hacemos es enviamos al trabajador, a su prestador de salud, para que se haga un test molecular y descarte la presencia actual del virus. Con eso lo que evitamos es justamente que ingrese al sector de trabajo, al área de trabajo, una persona que podría estar potencialmente infectada en la actualidad. Una vez que se hace este test, ¿cuánto demoran en tener el resultado? El resultado demora 15 minutos. Eso hace que la modalidad asistencial, por eso estas plataformas de Point of Care son de extrema utilidad, porque aportan resultados en 15 minutos, con lo cual no desvían en lo absoluto la dinámica en el grupo de trabajadores, que se presentan a trabajar y simplemente ingresan, cuando entendemos que están exonerados de riesgos para ellos y para el resto de los compañeros, y a la misma vez se envía a un prestador de salud para que confirme con un test, justamente la presencia del virus, en simplemente 15 minutos. Quizás muchos con este test se enteren de que ya tuvieron el virus y no lo sabían por haber sido asintomáticos. Quizás se demuestre que en una oficina muchas personas tuvieron el virus y no lo supieron. Exactamente, eso es una situación que nos ha pasado, incluso en el primer grupo de trabajadores que evaluamos. Una de las cosas que encontramos es que habían aparecido, que quizás no era lo esperado, pero sí en un grupo de 80 individuos encontramos tres personas que tenían característica la presencia de las IgG, que es un anticuerpo que habla de una infección pasada, y que probablemente hayan sido, entre ellos es probable o no, digamos, pero cuando hicimos la interpretación con los elementos de la clínica y de la epidemiología, no surgía ningún antecedente, y eso sí nos permite evaluar, hacer un diagnóstico retrospectivo de una infección que pudo haber cruzado sin su correspondiente confirmación en ese momento. Es interesante todo lo que hemos desarrollado, todo lo que hemos aprendido, en un año de muchísima información, de muchísimo trabajo de parte de ustedes, y ahora quiero saber, Marcelo, si ya tienen planes a futuro, si piensan implementar más cosas. Bueno, esto en el mundo es muy dinámico y muy cambiante. Nosotros creemos que en el Uruguay tenemos todas las herramientas hoy en día que están en el mundo para vigilar, de alguna manera, la población en general, como la población en particular de los trabajadores. Creemos que van a seguir llegando herramientas de control y de vigilancia que van a dar mayor seguridad a los procesos productivos y a la población y la sociedad toda, porque tenemos que estar todos los días actualizándolos de la información que continuamente nos está llegando. Apostamos a eso, apostamos a trabajar en salud y en seguridad de toda la población trabajadora, apostamos a que en el peor de los escenarios no vamos a detener la máquina y vamos a seguir funcionando, porque es imprescindible que algunos rubros de actividad funcionen. ¿Consejos para esos rubros para todos los días, más allá del lavado de manos constante, obviamente, el uso de tapabocas todo el tiempo? Bueno, primero que nada, los protocolos que el propio Ministerio continuamente está emitiendo y que los estamos haciendo continuamente, pero además hay los planes de vigilancia a la salud que están determinados a determinados procesos de trabajo. Pero además decirles que aquellos que no tengan los servicios de salud y seguridad en el trabajo, de alguna manera comiencen a implementarlo, busquen la manera de ayudarlos, se acerquen a los profesionales, a la universidad o a los lugares, porque es la manera de poder trabajar seguros y de alguna manera continuar paliando esta pandemia mientras avanza la vacunación y avanza el conocimiento y los tratamientos, porque todos esperamos un día salir de esto. Y creo que estamos cerca, tenemos muchas herramientas y vamos rumbo a eso. Muchísimas gracias a los doctores Ana Barindelli y Marcelo Chopitea por esta nota súper interesante, seguir aprendiendo y conocer un poco más todo lo que nos ofrecen los servicios de salud. Así que muchísimas gracias, seguimos con ustedes, amigas, y nos vemos en un rato. Genial, Cami, buenas noticias para este momento que tanto se necesitan en las empresas y también se está manejando por el tema de los eventos, de repente una posibilidad para detectar los casos de pandemia. De hecho en el mundo, en algunos lugares, se está haciendo el test rápido para poder ingresar a una...